En el capítulo anterior, compramos una Xbox One Fat a un precio bastante barato a un suscriptor. Exactamente 500 pesos mexicanos, aproximadamente unos 25 dólares. Muy barato. La consola fue un dolor de... de cabeza, sí, de cabeza, sí, dejémoslo. Porque cuando abrimos la consola tenía muchísimas, pero que muchísimas, cucarachas. A un nivel que no se imaginan. Mínimo unas 150 cucarachas salieron de esa consola. Y al final de ese video yo dije, si el video llega a 20 mil likes, voy a tunear esta consola y la voy a sortear. Les di de plazo una semana y el video cumplió su meta en tan solo dos días. La neta, se pasaron, pero si te interesa ver cómo tuneo esta consola, quédate conmigo que enseguida comenzamos. La consola la verdad es que se veía como un total desastre, pero después de arreglos, de limpieza y todo eso, ya parece una consola que podría estar en la estancia de cualquiera de ustedes. Pero queremos algo más hardcore, ¿saben? Algo que digan a la perga. Pero para empezar con el tuneo, tenemos que situarnos un año antes por lo menos. Perdonen por la calidad del video, pero es el salto de calidad que tuvo el canal en tan solo un año. La carcasa en ese tiempo la lige muy bien, con el proceso de lijado que les he enseñado en todos los videos. Ya saben, los de hidrografía y todo eso. Una vez lijada la consola, como es un color negro y todo eso, primero le pasé una capa de color blanco. Porque si directamente ponemos el amarillo, se va a ver oscuro y se va a ver bastante feo. Así que es recomendable pasar primero el color blanco. Le pasé una capa de blanco y unas tres capas de amarillo. Y así es como conseguí ese resultado bastante bueno. Pero ahora dando un salto en la actualidad, tenía algunas imperfecciones y todo eso. Así que le dimos unos cuantos retoques a la carcasa, pasándole otras capas de pintura amarilla. Y la verdad es que quedó bastante bien. Y no solo a esa carcasa, también a la de abajo y quedó muy bien la verdad. En cuanto al panel frontal y la pieza de la izquierda que va en la Xbox One, decidimos dejarlas en color negro. Porque siendo sinceros, el amarillo y el negro combinan y contrastan. Así que siento que la consola se va a ver bastante bien así. Así que una vez teniendo las carcasas, llegó la hora de ver cómo lo cubrimos. Mi error en el pasado es que pues yo no sabía cortar el acrílico, ni adaptarlo, ni nada de eso. Y ocupaba acetato, es un material bastante frágil. Y sinceramente se veía bastante mal como quedaba en aquel tiempo. Así que ya teniendo una hoja de acrílico, llegó la hora de ponerse manos a la obra. Solo fue cuestión de tomar las medidas del corte con una regla. Ya una vez teniendo un aproximado de la medida del corte, fue calcarlo tal cual en el acrílico. Ah, y ahora cayendo en cuenta, creo que no les mencioné lo del corte. Lo corto igual que el acrílico con un esmeril, hace aproximadamente un año. Igual en esa sección de esos videos de tuneo pueden encontrarlo. La verdad es que pues fue bastante fácil. Si son algo pequeños y no saben manejar el esmeril o aún no tienen experiencia, recomiendo que le pidan ayuda a algún experto. Porque se pueden cortar un dedo, así que tengan mucho cuidado. Ya una vez teniendo el corte a la perfección del acrílico, fue hacerle algunos ajustes para que entrara en las muescas de la carcasa. Es decir, en todos los pedazos de plástico y eso, que se fuera acoplando. Ya una vez teniendo el acrílico que encajara perfectamente en la consola, vean, la verdad es que encaja perfectamente. Solo fue ponerle un poco de cola loca y se ajustó muy bien, pero que muy bien el acrílico. Y con eso conseguimos una carcasa ya con el acrílico puesto. La verdad es que luce demasiado. Espérense a que le quitemos el plástico protector del acrílico, que todavía se va a ver mucho mejor. Ahora, ya teniendo el proceso de la carcasa totalmente listo, toca adaptarle un Ultra Skin. El Ultra Skin es un sticker de vinil que viene protegido y todo, para que nuestras consolas luzcan y las protejan. Y en este caso también es un buen complemento de tuneo. Créanme que nunca van a ver un skin luciendo así. Y es por los cortes y todo eso. Igual, el mismo proceso que hubo en el acrílico, tiene que ser en el Ultra Skin. Y con un cúter quitamos el restante. Sacamos las medidas perfectamente y ya solo fue cortar con el cúter y quedó muy bien. Hay que pegar con cuidado y todo eso. Si ustedes quieren comprar sus Ultra Skins, recuerden buscarlos así en Facebook. Y también en Google, tienen su página oficial. Y si quieren llevar a cabo el proceso de tuneo, igual pueden comprar un Ultra Skin. Tienen de muchísimos modelos. En este caso pedimos este amarillo de Cyberpunk. Y la verdad es que está bastante bien. Quedó a la perfección el Ultra Skin. Ya solo fue cuestión de ponerle las demás piezas y todo eso, que igual lleva el Ultra Skin. Y quedó perfectamente. Y bueno, ya teniendo la carcasa superior lista, es hora de seguir con la parte de adentro. Si no le ponemos nada, aunque tenga un skin y todo eso, no se va a ver bastante bien. Así que vamos con el proceso de la instalación de LEDs. Se preguntarán, ¿y qué va a lucir el acrílico? ¿Para qué carajo va a mirar adentro? Pues, ¿qué les parece si le instalamos unos LEDs? Para ser exactos, unos de 12 volts. Anteriormente había hecho un desastre yo con la Xbox One. Y le había sacado los LEDs del ventilador. La salida de corriente y todo eso. Estuvo bien, pero hay mejores opciones. A una 360 que estoy tuneando, que ustedes no han visto el video, le instalé los LEDs de la misma forma. Vean la motherboard de la Xbox One. Si nosotros a esos puntos de soldadura le medimos cuánto voltaje sale, apuesto que a uno de esos le saldrán 12 volts. Así que solo fue cuestión de estarle buscando y encontré la salida de 12 volts. Muy exacta. Y pues solo fue sacar unos dos cables de ahí. Para soldar los cables le puse un poquito de flux porque la soldadura que viene de fábrica está bastante dura. Y es difícil de calentarla con el cautín. Así que una ayudadita con el flux no viene mal. Ya una vez bien estañado y todo, simplemente fue cuestión de sacar los cables. Y por ese agujerito que había ahí, la verdad es que no le estorbaba ni nada. No entraba ningún tornillo, ni salía nada. Y pues quedó bastante bien. Y por ahí saqué los cables de los LEDs. Los LEDs que le voy a poner son colores que contrastan con el amarillo. Le voy a poner rosas y les voy a poner azules. Sé que parece rojo, pero es rosa. Así que ya solo fue cuestión de ponerla en lugares estratégicos. Y empezar a soldar los LEDs. Ya saben, negativo, positivo y hacer algunos puentes. Recuerden comprar LEDs de calidad. Que yo, ya que he hecho algunos tuneos y eso, hay LEDs que necesitas ponerles con la loca. O no sé, cualquier silicón. Porque el pegamento que traen de fábrica no pega lo suficiente. Pero en especial estos LEDs, que es para uso automotriz y todo eso, pega bastante bien. Así que ya solo fue cuestión de pegarlos y hacerlo unos cuantos puenteos. En cuanto a los LEDs del ventilador, hace un año hice esta adaptación. Y como ahí tenía el ventilador, dije, bueno, pues me ahorro de estar pegando y todo eso. Y hacer unos puenteos minis. Y dije, bueno, pues lo voy a reutilizar. Pero en sí lo único que hice fue en la parte de arriba que tienen plásticos. Y no estorban en nada, ni la disipación, ni nada de eso. Puse ahí los LEDs. Y la verdad es que quedaron bastante bien. Ya solo fue cuestión de hacerle sus puenteos y todo eso. Eso hará que los LEDs luzcan por arriba de la consola. Y cuando la consola esté tapada, pues se ve ahí el resplandor del LED. La verdad es que se va a ver bastante bien. Ya una vez logrado todos los puenteos y que esté óptimo la gestión de cables. Vean nada más que chulada. Ya se ve bastante bien. Y los LEDs la verdad es que lucen bastante chido. Ya solo fue cuestión de darle un poco de apariencia por dentro de la consola. Lo que nos sobró del skin en sí y el restante, se lo puse al lector. Para que diera continuidad del mismo skin. Y se viera bastante mamalón. Imagínense que el skin esté toneado con lo que sería Cyberpunk. Uf, chulada. En cuanto a las piezas de adentro. Como saben, no quiero correr riesgos con las cucarachas. Así que todas las voy a cambiar por piezas nuevas. Lo único que se va a conservar es la motherboard. La neta es que luce demasiado. Ya una vez teniendo las piezas nuevas y todo eso. Es hora del montaje. Como la carcasa la perforamos y habían cosas que iban arriba de la carcasa. Toca hacer algunas modificaciones. En cuanto al receptor de los mandos y el wifi. Lo voy a poner aquí al lado del lector. Le puse una gotita de silicón. Y con eso la pegué ahí. Quedó bastante fija. De hecho, sin pegarle nada ya estaba fija. Pero no quería que se estuviera moviendo. Y la verdad es que luce bien. En cuanto a la bocina, la puse encima del lector. La verdad es que da una apariencia bastante chida. Y se ve algo tecnológico, ¿no? No sé, me gustó como se ve ahí. Llegó la hora de montar la consola. La verdad es que se ve como una total chulada. Imagínensela. Y sé que para los observadores de la Xbox se dieron cuenta que me faltó poner un cablecito. Pero luego lo voy a poner. Es el del receptor de los mandos. Me di cuenta ya cuando estaba montada. Y sinceramente me dio algo de pereza. Pero montada ya se ve como una total chulada. La verdad es la consola la envidia de muchos. Cuando subí las fotos, sus reacciones fueron asombrosas. Llegó a 7000 likes en unas cuantas horas la foto. Y la neta, pues me quedé muy asombrado. Les gustó muchísimo. Y es que en persona se ve todavía mejor. Así que ahora sí viene lo chido. ¿Cómo ganarán esta consola? El sorteo de la consola será bastante fácil. Será por la plataforma de Glim.io. Esta plataforma te permite registrarte y todo eso. Y tienes que seguir una serie de pasos para poder ganar. Como seguirme en la página de Facebook, Instagram. Si se puede voy a poner TikTok. El canal de mi compa el Wauwis. Como saben ese men es el que me ayuda a grabar los videos, editar, que sale y todo eso. Pues muchos han pedido su canal y ya se lo va a abrir. Y el primer video va a ser una colaboración conmigo. Y vamos a hacer un video bastante chido. Así que espérenlo pronto. Pero por el momento suscríbanse a su canal. Y también a mi amigo iCrack65. Van a estar los requisitos en la misma página en el link de la descripción de este video. Así que si te interesa dale like, suscríbete, activa la campanita. Y pues nos vemos en un próximo video. Recuerda seguir el sorteo si te quieres ganar esta consola. Esta chulada de consola. Sin más que decir hasta la próxima. Adiós. Soy el fucking good. De esto que llaman planeta. Donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz pero la tienen con guerras. No hay misericordia si blasfemia es mi existencia. Hipócritas. No lo creen así humanos y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron. Deja a Jesús en las hultas y lo llenaron de clavos. Amigos.